Buenas tardes tengan ustedes, buenas tardes me vengo a dar, vengo a ver como ustedes se halla, yo me ando si uno verá. Buenas tardes vengan ustedes, buenas tardes me vengo a dar, vengo a ver como ustedes se halla, yo me ando si uno verá. Con el monte de mi conciente, las venimos a saludar, la escuela Isabel Alvillo, a que vos te quede en tu bar. Buenas tardes, vengan ustedes, buenas tardes, les vengo a dar, vengo a ver como ustedes se hallan, no me hallo sin toberar. Buenas tardes, vengan ustedes, buenas tardes, les vengo a dar, vengo a ver como ustedes se hallan, no me hallo sin toberar.